Vamos a compartir ahora todos el momento en que se detuvo al menor. Fueron dos. Uno fue detenido, mirá. Acá estamos viendo el momento en que lo detuvo la policía a este chico de 14 años. Callate es toda tu culpa, dicen. Uno de estos jóvenes que decíamos Marcelo de nombre, no damos el apellido, 14 años, ya había sido detenido en marzo, último, uno de los antecedentes, por ejemplo, que tiene registro, claramente entra la policía y después sale. En este caso, al momento de ser detenido, confesó que él estaba en la moto. Lo que hay que ver es si era el que manejaba la moto, el que conducía, o el acompañante, que es el que se ve tironeando de la mochila. Se llama Marcelo Álvarez, tiene 14 años.